María Inés Ré estuvo en Bahía Blanca disertando sobre los derechos de la mujer como parte del Frente Progresista Cívico y Social y dio realmente cifras y también comentarios preocupantes acerca del negocio de la trata de personas y de la prostitución en Bahía Blanca. Bahía sería una de las ciudades con más locales de prostitución, tanto habilitados como departamentos, casas que funcionan como casas de citas y la verdad que el nivel de denuncias es muy bajo, así que pensamos que hay también una falta de compromiso de la ciudadanía y de los diferentes estamentos jurídicos y gubernamentales que tienen que actuar. Cuando se habla de prostitución muchas veces se piensa en trata de personas. ¿Se conoce la procedencia de estas chicas que están aquí en Bahía Blanca? Hay procedencias de todo tipo, tanto de Argentina como de chicas de otros países de América Latina. Obviamente que no todas están en situación de trata. Locales que están habilitados y visibles, hay una actuación del gobierno local histórica justamente cuidando este tema de salud pública porque también es un tema de salud pública. Los que no sabemos dónde están ni están habilitados ni siquiera tienen esta cobertura. Pero también digamos no solamente hay que cuidar la salud física sino la salud mental de estas personas. ¿El rango etario también es preocupante? ¿Se inicia desde muy joven? Mira, a más fragmentación familiar y problemas socioeconómicos, obviamente que las chicas están en mayores posibilidades sobre todo de caer en redes de trata. Desde el grupo del cual vos formás parte, ¿se propone algún tipo de política al respecto? Vos sabés que los proyectos respecto a la prostitución son muy complejos porque si, por ejemplo, planteamos cerrar los cabarets habilitados, la verdad que estamos promoviendo que se abran lugares clandestinos y dejamos de tener algún tipo de control en el tema. Otra línea de trabajo es penar al cliente, digamos, pero también tiene sus problemas. La verdad que no hay una sola solución.